Tú eres la persona por la cual sonrío Eres quien provoca mi felicidad No imagino una vida sin tu amor Eres ese amor que Dios me regaló Por siempre te amaré y junto a ti estaré Y con la ayuda de Dios que basta para los dos Mujer de mi vida Eres mi alegría Dulce compañía Contigo siempre estaré Amándote Eres el mejor regalo que Dios me ha dado Prometo amarte toda la vida Amanecer contigo para mí es la vida Estar entre tus brazos es mi devoción Tú eres manantial y miel a mi vida Con nada te comparo Eres sin igual Por siempre te amaré Y junto a ti estaré Y con la ayuda de Dios que basta para los dos Mujer de mi vida Mujer de mi vida Eres mi alegría Dulce compañía Contigo siempre estaré Amándote Mujer de mi vida Mujer de mi vida Gracias.